Mírame, mírame bien a la cara Abajo tengo el tiburón ¿Sabes escuchar la canción esta? El tiburón, el tiburón El cuerpo y dime, mírame Quiero que hoy me digas toda la verdad En el pueblo de Abra hay gente que me ha hecho muchísimo daño Que tú estás en amor Me llamo José Antonio, vengo de Marbella y soy modelo de pasarela Pero que este amor es un pecado, suelta Abre bien las alas, lánzate a volar El día que me vea mi madre, lo que es en carne Que me pueda tocar, yo creo que la pobre le va a dar un desmayo Porque no se lo va a esperar Mi padre y mi hermano lo aceptan La que no lo acepta es mi madre Yo no sé por qué Pero para ustedes que es hijo o hija, para ustedes un hijo todavía Lo que pasa es que ya es así y que le va a hacer uno ¿Cristina? Mírame 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 Enloquece, ve que estás temblando Siénteme Quiero que me roces con tus manos Tócame Como yo, como yo no hay nadie que te haga gozar Y deja de fingir Y sea un poco valiente Sé un hombre de aquí Y no puedes vivir Mírame 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 Mírame